Yo, mi viejo, no quiero de amor Desde el poder, no vas a menos Y te pudo, pero vamos a ver La que no me hagas de amor Quiero decirme chica Como una canción favorita La que no me hagas de amor Quiero decirme chica La que no me hagas de amor La que no me hagas de amor La que no me hagas de amor Quiero decirme chica Como una canción favorita La que no me hagas de amor La que no me hagas de amor ¡Gracias!